Me traigo de allá de tierra americana Escucha lo que te traigo de allá de tierra negada Gracias a mí, ya lo hiciste equipos al delante de este buenísimo programa Y quiero que te mando desde la base de ver el cerro Desde la presidencia del sonido Sonido de Fermi El Chivo Mayor El Chivo de Pariboto Hasta allá está donde está Y con la reunión, señores Y con la reunión, señores Están trabajando con nosotros Que semos allí Y la familia de Minares Sonido de Molay Y la Universidad de la Salsa Sonido de Maña Y el Ejecutivo de la Salsa Y la Tierra de la Salsa Y la Tierra de la Salsa Y la Tierra de la Salsa Desde el Ejecutivo de la Salsa Después de este tema Sigue claro que el ciénico Federico Salido Francho Y el Ejecutivo de la Salsa Y la Tierra de la Salsa Y la Tierra de la Salsa Y la Tierra de la Salsa Se llama Se pintura Sujésate 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 La Tierra de la Salsa Versión 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 Bailamos 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 Y el Ejecutivo de la Salsa Bailamos Bailamos Se llama Sujésate La Tierra de la Salsa Sujésate 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 El Tierra de la Salsa Oye, ¿cómo dices? Sujésate 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 en este mundo hay una cosa muy mala que mal es, que mal es, que mal es, que cosa que mal es, que mal es, que mal es, que cosa que mal es, 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 que mal es Y es una pierna que le vio la tierra ¡Ajá! ¡Aos sí, señora! ¡Señor, más sufrido, de la lengua! ¡Ajá! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!